Solivan, Abreu para Solivan, línea entre right center field, la bola pica de hit, ya anotó Franchi, va a anotar también desde la segunda Jimmy Paredes, doble contundente para Brett Solivan y los Leones, vidran el marcador rápidamente en la primera entrada y ya están ganando dos carreras por una, van reservas, el banco de todos los dominicanos, Brett Solivan, trae dos. Fuera del gran slam, verdad, que lo hubiera deseado el estadio entero, la fanática de los Leones, yo creo que fuera de ese caso, patazo fuerte, conectado en un lugar bien lejos de los jardineros y eso hay que dar crédito, porque el corte se hizo bastante rápido y se evitó tal vez que entraron a tercera, así que Solivan coloca muy bien la pelota, ese promedio de bateo va a seguir siendo uno de los mejores del conjunto de los Leones y quedan dos corredores en posición anotadora.